Bueno, y esto que le vamos a narrar ahora probablemente le suena familiar. Le ha pasado con toda seguridad. Va al médico, le encarga una serie de exámenes a usted o a alguien de su familia. A usted le suena que pueden ser muchos y que puede ser muy caro. Bueno, ha subido efectivamente la demanda por exámenes en médicos. O sea, según especialistas, justamente eso hace que suba el costo de la medicina, el costo de los procedimientos y de los valores de los planes de ISAPRE. Con temas de inseminación me ha pasado. En vez de hacer el examen que tú quieres, lo que necesitas, te hacen 10 más para descartar que no tengas otras cosas. Le ha pasado, va al doctor por un tema específico y termina con una orden para hacerse una decena de exámenes. O sea, ahí queda en el criterio de uno de saber si el médico realmente lo hace para descartar o pasar más plata. Exámenes innecesarios y caros. No, nunca le cueste nada. La verdad es que siento que son necesarios. Por el descarte de los médicos. Nunca he tenido enfermedades, pero para todo me han pedido muchas cosas, así que he terminado desistiendo, no haciendo nada. Algunos más desconfiados que otros. Pero lo cierto es que este martes la autoridad encargada de fiscalizar a la salud privada encendió las alertas. En algunos casos se hacen prestaciones injustificadas, aseguró el superintendente de salud. Hay inducción de demanda, hay efectivamente fallas de mercado que no contribuyen a la contención de costos. ¿Cómo le afecta esto a usted? Lo que la autoridad plantea es que no ha habido una variación significativa en los costos, pero sí en la frecuencia de las prestaciones. Es decir, estamos haciéndonos más exámenes y como hay una alta demanda, los precios suben. Hay en general médicos que solicitan una mayor cantidad de exámenes de lo que realmente se necesitan. Las clínicas, para poder sostenerse y ser rentables, tienen que justificar la inversión mediante la actividad que se hace. El doctor Manuel Inostrosa fue superintendente de salud y nos explica que en el sistema privado de salud, los doctores reciben incentivos al ofrecer prestaciones como exámenes médicos. El 90% de las prestaciones médicas en el sector privado se pagan por un mecanismo que se llama fee for service o pago por prestación prestada en español. Estimula por su propia naturaleza a que tú induzcas más prestaciones. Un médico que de cierta forma indica mayor cantidad de exámenes va a ganar más. Por cierto, gana más la clínica y gana más el médico. El colegio médico se defendió. Los médicos no piden exámenes por pedir, no citan a los pacientes por citarlos. Todo lo contrario, el trabajo que se hace es justamente para controlar la salud de las personas y tratarlos de la mejor manera. No es para ganar más plata. Incentivo económico o simple prevención. Lo que sí se sabe es que hay una alta demanda para hacerse exámenes. Y eso, según la autoridad, ha influido en los precios de los planes de Suiza. Hablando de eso, su aseguradora tiene hasta esta semana para comunicar las nuevas tarifas para este 2016. Las cámaras de seguridad lo grabaron desde que entraron hasta que se fueron y en ningún momento se preocuparon.